Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el hall Se secan con el sol Los de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Y caminos de santa El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Llega el amor Llega el amor Llega el amor En la intimidad Cuando un corazón se entrega El mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz Y caminos de santa El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz En el amor Lo perdí Gracias por ver el video